¡Viva la Corregidora de Querétaro! ¡Viva! ¡Viva José Fájate de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva las Follas! ¡Viva! ¡Viva José María Borrano Zipagón! ¡Viva! ¡Viva don Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva A continuación, con ese amor que sabemos dar los mexicanos, entomaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias!